Música Apuntad las preguntas Cada uno de vosotros va a hacer esa encuesta a cuatro personas O al padre o la madre A un compañero o la compañera A un profesor o profesora Y a una persona de vecinos que tú te encuentres por ahí ¿Queda claro? Vale Eso tiene que estar hecho para el pueblo De tal manera Que una vez que obtengamos los resultados Por equipos Vamos a realizar un análisis de esos resultados Y los vamos a representar en un diagrama de barba O polígono de prevención O diagrama de sección ¿Ha quedado claro? Sí ¿Sí? Vale Ahora Turno de palabra Y cierro el turno de palabra de hombre ¿Queda claro? A ver, es que tengo diez turnos de palabra Yo creo que ha quedado todo claro Yo no quiero aportar Vamos a ver Que como vamos a hacer la encuesta Si son nueve preguntas Y nueve preguntas entre cuatro No, 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 no me has entendido Como vamos a hacer Tú coge por ejemplo a tu padre o a tu madre Y cinco Y le haces nueve preguntas Y ahora coge a un compañero Y le haces nueve preguntas Eso sí, pero después ¿No has dicho que lo vamos a hacer en una de barba? Si somos cuatro personas Cinco de preguntas No, pero fíjate Que luego lo que vamos a hacer Nuestro grupo de expertos Eso sí Yo voy a coger un grupo Un equipo De expertos En que va a trabajar Imagínate La pregunta uno Y todos los que Digamos Hayan entrevistado Por ejemplo A los padres Pues van a formar El grupo de expertos Y van a analizar Los resultados Que han obtenido De la entrevista de los padres Luego por ejemplo Los que hayan trabajado Con un compañero Que le hayan hecho una entrevista Pues de cada equipo Voy a coger A todos los que le han hecho La entrevista A los compañeros Y voy a decir Venga señor Que vamos a trabajar En el grupo de expertos ¿Tiene claro? Entonces así Nos facilita el trabajo Porque claro Si cada uno Tenemos que hacer Un análisis De las nueve preguntas De cada uno De los padres Madres Compañeros Nos morimos Nos fríjate Aquí es la respuesta La respuesta La respuesta Eso lo hacemos aquí Eso no hay problema ¿Vale? Yo lo que quiero es Obtener esos datos Por eso voy a hacer Una encuesta Y luego en clase A partir de esos datos Que hayáis obtenido Es cuando lo vamos a trabajar Aquí en clase Tranquilamente Y explicándolo Cómo lo vamos a hacer ¿Vale? Carlos Señor ¿Quiere que hacerle Las nueve preguntas A cada persona Que tu erizas O las nueve No, no Nueve personas Al palo Al palo Nueve personas A un compañero Como compañera No hay preguntas No hay preguntas No hay preguntas ¿Vale? Seguimos ¿Está funcionando todo? No Contrano ¿Qué es posible Empezar en ese tiempo? No hombre Te puede llegar a un reflejo ¿Ahora? Pero ¿Se puede hacer un formulario De Google Y mandarse a esas cuatro personas? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Con un bolso Que te dé la respuesta Incluso ellos ¿No? Ah, perfecto Vale Yo ya tengo Nosotros estamos En el mundo De la tecnología Y tanto las tías Ordenadores Móviles Tables Y todo Está permitido Yo te he dicho Que hagas una encuesta Como tú la hagas O como Eso ahí Ya Nueve Ahora señores Digo una cosa No quiero resguir Si te corra yo ahora mismo ¿Me explico? No, no Seria Eh Que Son cuatro personas O tiene que ser Un profesor Un padre Otro En el escenario No, en plan No puedes saltarte Que no sea el profesor Pero Que tiene que ser un profesor obligatorio Claro Tiene que ser un profesor Claro Porque a veces No tiene sentido Que yo haga una encuesta Con la opinión de un profesor Yo lo que quiero Es hacer una encuesta Con la opinión de 31 profesores Que son los alumnos No sé cómo Vale ¿Cuál ya o? A una de los dos padres A una de los dos padres A un compañero Pero si yo eso Ya lo he dicho Seria Es que no escuchamos Entonces como no escuchamos Pues repetimos la pregunta ¿Vale? Aquí teníamos Paula Era yo Pero Era yo Jorge 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 Que me quedemos claro Que tenemos que repar Que tenemos que repar Vamos a ver A la hora de representar Vamos a representar Solo la frecuencia Que haganlo ¿Qué hagan eso? ¿A la hora de representar? ¿A la hora de representar? Es que la ventana ¿A la hora de representar? ¿Y esa pregunta? ¿Qué hagan eso? ¿Qué hagan eso? Qué bien Gracias. 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 Gracias por ver el video.